What you gon' play now? Ajá, yeah, ah Del barrio sur de la ciudad What you gon' play now? Yeah, yeah, ah Chamil, en la pista One, two, three, three One, two, three, four, five Yeah, what up, what up, what up Agreso, flow, de peso Lueso, calibre, rompiendo los huesos Tranquilo, caminando, ileso Preso, del sonido viejo No ves tan cool pa' mi viejo Veo el reflejo Deja que el niño que sueña Jugar con rima Su sueño la tarima No necesita andar con vecina Ni con las mejores zapatillas Con calidad Del barrio sur de la ciudad Vengo manteniendo el ritmo de verdad Real Bomboclap, clap, clap, clap Puh, shit En la tabla con un flip Haciendo hip hop En la casa de hit Ni vos te la creí Mantengo lo real Como verdadero en sí Sí, 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 sí Pum Sal de tu mundo de pintura Estás viendo mucha caricatura La dura escritura Pura, pura, pura Esto se hace como sea Donde sea Contra viento y marea El frato se las trae Vela, osa y poniera Reventándolos pa'lante de la zona La quinta zona La quinta zona Reventándolos pa'lante de la zona La quinta zona La quinta zona Reventándolos pa'lante de la zona La quinta zona, la quinta zona Reventando los palates de la zona La quinta zona, la quinta zona Los cojones jugando con la base De Santa Julia, seis y medio Manteniendo la clase En la quinta zona, la quinta zona